Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Stable Diffusion. Hoy vamos a ver cómo poner dos caras en una misma foto. Muchas veces me pedís cómo poner dos caras de dos personas en Stable Diffusion y es verdad que nunca os he hecho caso. ¿Por qué? Porque la técnica es un poquito compleja. Como tal, técnica oficial no existe, pero es verdad que los que trabajamos con Stable Diffusion nos buscamos nuestras tretas para conseguirlo. En este caso, hoy os voy a enseñar la tretas que yo conseguí para juntar a dos personas en la misma foto. Como objetivo para el vídeo de hoy, nos planteamos juntar una boda ficticia a Robert Downey Jr. o Iron Man, como muchos lo conocéis, y a Catherine Whitney. Muchos de ustedes no la conoceréis, es la actriz de vikingo, muy famosa, por eso vamos a intentar hacer una boda ficticia entre ellos dos. Muchos de ustedes os habréis extrañado de qué me ha pasado todo este tiempo. La verdad que hice tres vídeos en una semana, fue una locura, pero como vinieron novedades, la verdad quise hacerlo. Pero la verdad, necesitaba, necesitaba descansar una semanita. Y bueno, ya después cuando trate de hacer vídeos, la verdad que me han venido cositas y la verdad se ha retrasado un poco, una semanita y media. Bueno, si no queréis que me vaya más semanas, suscribiros, dejarme un comentario, no te vayas y yo no me vuelvo a ir más semanas. Es broma, las vacaciones son necesarias. Pero la verdad, me he quedado sorprendido de todos los comentarios que me he dejado en este tiempo, todo el apoyo que he recibido. La verdad que últimamente el hate que estoy recibiendo se está remitiendo a cero. No entiendo por qué, porque la verdad, desde que estoy en YouTube, esto nunca me había pasado. Hoy nos enfrentamos a un vídeo un poquito más técnico, pero espero que os guste, porque la verdad, creo que el vídeo de hoy os puede ser muy útil. Comenzamos con el vídeo. Lo primero que tenemos que pensar es en el concepto de diseño gráfico de capas. Al fin y al cabo es, nosotros trabajamos por conceptos para luego acoplarlo todo o juntarlo todo. Si pensáramos a nivel de concepto una imagen de dos personas, al fin y al cabo pueden ser dos fotos de dos personas que luego quedan unidas. Pero es verdad que si tú haces dos fotos de dos personas, luego no tiene sentido la unión. Ahora os explicaré cómo unir estas fotos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar las fotos una a una, persona por persona, para luego unirlas. Como ya llevo comentando en algunos vídeos, os recomiendo trabajar con este modelo, que nos da un gran grado de realismo. Entonces, vamos a hacer las fotos con el mismo modelo. Vamos a seguir este modelo que os estoy enseñando aquí, Edge of Realism. Vamos a juntar en la boda, como hemos dicho, a Robert Downey Jr. y a Catherine Wisnik. Podemos elegir tanto Lora como Embedding. En este caso, aquí hay un Lora y un Embedding. Lo que yo he descubierto, no sé ustedes, pero los Lora se suelen ajustar menos a distintos conceptos. Los Embedding son más fáciles de ajustar a distintas situaciones. Por eso me gusta más trabajar con Embedding. Me voy a quedar en este caso con el Embedding. Y en el caso de Catherine Wisnik, también es un Embedding. Así que nos vamos a quedar con el Embedding también. Si nos vamos a la carpeta de Embedding, aquí tendremos que cargar los dos Embedding que hemos descargado. De todas maneras, si no sabéis sobre Embedding ni Textual Inversion, en la lista de reproducción que os he dicho antes, lo explico. Al final del vídeo os dejo una cajita donde podréis ver todos estos vídeos para coger estos conceptos. Ahora os voy a explicar cómo se hacen las imágenes por parte. Voy a hacerlo con Catherine en cámara y con Robert fuera de cámara, porque al fin y al cabo el concepto es el mismo. Para este vídeo voy a excluir también ControlNet, porque sé que ControlNet puede dar pie a lío. Hay gente que no tiene ControlNet, con ControlNet sería un poquito más fácil, pero no pasa nada, lo hacemos sin ControlNet, ¿vale? Al fin y al cabo es preparar un Prom y un Negative Prom, y que sea de temática de lo que ustedes queráis. Yo en este caso he buscado una temática de boda, entonces preparo un Prom de boda y tal, y lo he montado. Con el Embedding, evidentemente, y aquí me está cargando. Si veis esto, esto tiene un defecto, que yo quiero que se vea más cuerpo para que dé un poquito más de pie a la imagen final. Entonces vamos a intentar que se vea un poquito más de cuerpo, porque esto también os lo voy a enseñar ahora. Muchas veces me preguntáis, ¿por qué mis caras se ven deformes? Ya sobre eso un día haré un vídeo y os lo explicaré. Pero al fin y al cabo, la clave del concepto es que Stable Diffusion para hacer caras desde lejos es muy malo, ¿vale? Entonces hay que hacerlo así, como os voy a enseñar. Si ahora cojo esta imagen y me la llevo a Image to Image, ¿vale? La he mandado a Image to Image. Y ahora tenía 768 por 768. Pues vamos a hacerla que ahora sea de 1024 de alto, de más alto. Vamos a hacer lo que se conoce como Outpainting, o sea, pintar zonas que no conocemos. Pero para hacer Outpainting hay que darle aquí, es muy importante, Resize and Fill. Esto lo que va a hacer es, va a ampliar la imagen y va a rellenar, o Fill en inglés, la parte que queda. Si yo le doy ahora a Generate, bueno, vamos a darle a cuatro... Vamos a hacer cuatro ejemplos, ¿vale? Y veremos a ver cuál nos gusta más. La verdad que si vemos los ejemplos, todos son chulísimos y prácticamente sin tocar nada, ¿vale? Incluso este de la flor me gusta mucho, pero bueno, como no lo tenía preparado con la flor, pues no lo pongo con la flor. Pero mira, este es chulísimo. Fijarse, podemos conseguir un montón de ejemplos. Pero bueno, esto ya para otro vídeo, lo explicamos mejor. Ahora, habiendo generado las dos imágenes, tenemos que saber cuánto es nuestra imagen de ancho. En este caso es 768, ¿vale? Entonces si me ven una calculadora y mis imágenes son 768 de ancho, 768 por 2, es 1536, ¿vale? Y de altura hemos dicho que 1024. Entonces hacemos una nueva que hemos dicho de 1536, o sea, 1536 por 1024 de alto, ¿vale? Le damos a crear. Esto lo estoy haciendo en la extensión de Fotopea, que también tengo un vídeo donde lo explico, pero lo podéis hacer con Photoshop, no habría problema. Una vez tenemos esta imagen, pues cargamos las dos imágenes por individuales. Fijarse, son imágenes separadas. Lo que pasa es que esta imagen la veo muy grande. Vamos a achicarla un poquito. Le damos a tamaño de imagen y esto es 1024, ¿no? Pues vamos a hacer que esto sea 768. Y vamos a ver cuánto sería el ancho, 1152. Vale, tenemos ya una imagen un poquito más pequeña. Ahora es donde viene la técnica clave para que parezca que los dos están juntos. Vale, cogemos esta imagen y aquí tenemos un botón que pone Send to Image to Image. Bueno, esta imagen nos la tenemos que llevar a Impainting. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay un botón para llevarlo a Impainting. Entonces yo me lo llevo a Image to Image y a Impainting. Vale. Al fin y al cabo es tener esta imagen en Impainting. Ahora tenemos que calcular el tamaño de la imagen. ¿Cómo se hace eso? Pues nos venimos aquí y le damos y nos calcula el tamaño de la imagen que hemos visto antes. Quitamos las semillas, evitamos semillas y le tenemos que dar a Impainting Not Masked. Ahora os lo explico, ¿vale? Y con el pincel seleccionamos las caras. Ahora tendrá explicación todo esto. Seleccionamos las caras y una vez seleccionadas las caras adaptamos un poquito el prompt, ¿vale? Simplemente ponemos Wedding y todo lo que teníamos antes. Os recomiendo tener el mismo prompt para todo, para evitar problemas, ¿vale? Ahora, una vez hecho esto, una cosa que no he comentado antes es el Denoising Strength. Denoising Strength os lo explico muchísimas veces, pero bueno, os lo digo. Es cómo queremos variar la imagen. Para esto recomiendo poner un Denoising bajito, un 0.55. Y vamos a hacer dos intentos. Le damos a Generar y vemos los resultados. Si os fijáis, aquí ya lo que es la línea separatoria la va acercando, ¿vale? Y aquí no ha hecho nada. Entonces nos quedamos con esta que ha acercado la línea separatoria y la volvemos a mandar a InPaint. Nos pone Start Drawing. Esto pasa a veces, le dais simplemente a este botón y ya está. Muchas veces si le volvéis a dar a este botón os carga lo que habéis pintado, pero en este caso no me lo ha cargado. Me toca otra vez pintar la cara. Pintáis la cara y le dais a Generar. Cogéis de los dos mejores resultados, lo volvéis a traer así hasta que tengáis el resultado que os gusta. Y bueno, yo solo con dos pasadas he conseguido esto, lo cual me tiene bastante contento, pero podríais conseguir distintas cosas. Aquí os enseño algunas que he ido probando simplemente por innovar para ustedes, ¿vale? Fijarse, le he probado a cambiar el vestido, una con mantilla de boda, el con una flor en el traje, fijarse, con corbata. Se puede hacer muchísimas cosas, ¿eh? Que sepáis que se puede hacer muchísimas cosas. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Sé que puede suponer a lo mejor un truco demasiado específico, pero sé que muchos de ustedes sois fotógrafos y muchas veces os vienen con pedidos para hacer a bastante gente. Esto no lo había explicado y la verdad que tenía muchas ganas de explicarlo. Y bueno, nada más, simplemente recordaros que me dejéis comentarios para saber si os gusta este tipo de vídeo. Si tenéis un truco mejor, me encanta leeros. Recordaros también que os suscribáis, que le deis a like si os gusta este tipo de vídeo. Y que al final del vídeo os dejo una lista de reproducción con más trucos sobre Stable Diffusion por si os gusta. Muchas gracias a todos mis miembros, suscriptores y los que veis vídeo a vídeo. Un beso. Adiós. 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 Adiós.